Hola chicas, hola bienvenidas, yo soy Connie y pues hoy les traigo un videito muy pero muy especial aquí les voy a estar pasando los colores y las cositas que voy a estar utilizando este videito es una colaboración que pues que se está haciendo es una colaboración especial especial tal cual porque es para celebrar un baby shower chicas un baby shower que no podemos hacer este pues se podría decir personalmente no se puede hacer personalmente pero lo vamos a hacer virtual así es que este pues esta colaboración es con las chicas de whatsapp del arte en tus manos que la mayoría están participando les mando un saludo enorme a todas muchísimas gracias muchas gracias chicas por apoyarme en esta en esta locura por ser mis cómplices este pues este videito va pues va dedicado a nuestra administradora Sandra que es del canal Sandra Beauty Art así es que Sandrita este este video es para ti para celebrar pues tu hermoso y lindo embarazo y pues como pueden ver los tonos chicas es porque va a ser niño es niño no va a ser es niño chicas así es que Sandra te mando un abrazo enorme un beso muchas gracias por ser como eres nunca cambies por favor gracias por estar con nosotras por apoyarnos cada vez que lo necesitamos chicas muchas gracias por apoyarme en esto de verdad aquí este pues están viendo el paso a paso de las de las uñitas chicas yo solamente usé tip y gel semi permanente quiero mandarles saludos a las colaboradoras y en caja de descripción voy a dejar los links de todas chicas para que pasen y vean sus videitos las propuestas para celebrar este baby shower de este hermoso bebé que ya viene en camino y que muy pronto ya tendremos por aquí en este mundo si así es que este pues quiero enviarle un saludo y un agradecimiento a cada una de ellas quiero mandarle un saludo a brenda ávalos a carolina de castro a daisy a doris dubania eva y elix a arias grisel ivania jasi chávez julia claupastor lima magdalena maiza majo bernabé marisol monce rosa sandoval rosa ruba violeta y violica muchísimas gracias dios las bendiga y sandrita pásate por los links que esta colaboración es para ti con muchísimo cariño con muchísimo amor esta colaboración es pues lo hacemos todas para ti este muchísimas gracias chicas si están viendo este vídeo y es pues este pues es con mucho cariño ya no sé ni qué decirles si estas uñitas este yo las hice en este tono chicas porque les voy a repetir es un hermoso varón así es que no sé si este pusieron cuidado las otras uñitas las pinté de azul una la pinté de blanco y esta uñita le quise hacer como un osito chicas pero que creen que me salió como casi un mickey mouse así es que entonces así lo voy a dejar y solamente voy a estar rellenando todas las partes todas las partes que faltan las voy a estar rellenando con cristalitos chicas y este nada más eso es lo que voy a hacer en esta uñita eso es lo que voy a estar haciendo en esta uñita y en las otras uñita solamente voy a estar haciendo una decoración chicas con este con gel y esto va a ser todo en en esta en esta uñita quise hacer este quise hacer un poquito de de unas líneas nada más para hacer pues la combinación se podría decir la combinación quiero que combinen todas mis uñitas haciendo esta este estas líneas y voy a estar espolvoreando este polvo acrílico acrílico cristal chicas lo voy a estar espolvoreando para que se me haga también como un efecto mate si entonces este quiero eso quiero hacer un efecto mate sobre estas sobre esta uñita nada más nada más estas chicas las demás las voy a dejar este brillositas y en alguna otra voy a estar poniendo este una decoración que tenía tiene tiempo bueno ahí la tengo chicas y no sé no sé cómo ocuparla no sé cómo hacerla este cómo hacerle para para ocuparla entonces pues en este momento este pues se me ocurrió ponerla en este en este en este diseñito tan tan especial espero que sea de su agrado chicas de verdad estas uñitas pues están muy largas lo sé son para un baby shower a lo mejor esté más cortitas y otro tipo de puntas se verían igual hermosas se verían chicas pero créanme que a mí me pues no sé pero me gustaron mucho si largas como quedaron y si es de su agrado chicas de verdad si les está agradando este diseño o este videíto pues les les invito a que le den un un like a este vídeo a que se suscriban chicas y pues a que pasen a la cajita de descripción para que vean los diseños de mis amigas de mis cómplices que este también estarán por ahí haciendo algo muy especial para sandrita y para ese hermoso bebé que viene en camino ya merito ya nos falta menos ya nos falta menos yo también ya siento que siento que también ando ahí ahí este cargando el baby si chicas bueno miren a esta uñita es la que les digo miren la decoración que le voy a estar haciendo la decoración que le voy a estar poniendo es un este un caviar o unos balincitos pero estos son transparentes chicas y son azulitos yo hace un tiempo compré un paquetito que traía traía estos tres frasquitos pero traía era uno azul uno rosa y uno blanco transparente el blanco transparente lo estuve ocupando para mezclar mi pisi para que se me rindiera más y se hiciera pues se hiciera más chicas y este me quedó el rosita y me quedó este azulito entonces pues no sabía cómo hacerlo así es que quise hacer más o menos como un efecto azúcar chicas en esta uñita y pues de esta manera yo lo voy a estar poniendo así es que puse mi gel de construcción que es tono rosita pero pues no no pasa nada chicas porque como es un tono muy pero muy tenue pues no no le va a afectar nada mi uñita a esa uña sonza se me cayó no sé no digo pero entonces voy a estar espolvoreando chicas este este caviarcito o estos balincitos los voy a acomodar bien con mi dedo y de ahí voy a llevar a curar a lámpara y mientras se cura en lámpara chicas les voy a decir que voy a estar haciendo en mi otra uñita sale vale en la otra la otra uñita es blanca y como pudieron ver no sé si se alcanzó a ver ahí estuve dibujando un chuponcito chupón y chicas pues solamente lo voy a lo voy a rellenar lo voy a pintar con los geles pero chicas tengo un problema con la cámara de mi teléfono que miren no enfoca y no enfocaba y no enfocaba ya créanme que a veces quisiera tirarlo a la basura y luego me acuerdo que soy pobre y no tengo otra cosa con que grabar y pues se me pasa así es que ni modo chicas me aguanto pero este pues hay discúlpenme por favor el desenfoque mi cámara como que se pone rejega como que sí pero no como que quiere como que no y bueno me hace me hace repelar me hace enojar pero pero pues aquí estamos en el chiste es que que se alcancen a ver aunque sea algo sí chicas y me entiendan bueno aquí lo que lo que hice les vuelvo a repetir es rellenar aquí relleno el azul chicas los llevo lo llevo a lámpara y regreso a rellenar lo que va a ser pues la parte del pues el chupón ésta se puede hacerse que la agarradera del chupón ahorita voy a estar rellenando vean ahorita voy a estar rellenando la pues la parte del chupón citó lo voy a hacer con este gel color nude que éste me gustó mucho como quedó chicas y de ahí voy a estar delineando con un gel painting negro este y créanme que sí chicas se me gustó muchísimo como quedó espero que a ustedes también de verdad si les gusta así si si ven el diseño les agrada pues no olviden suscribirse vean como batallo con esta cámara y dios mío no puede ser un día de estos la voy a aventar pero bien lejos nomás que tenga yo harto dinero ese yo millonetas ya la tiro ya lo tiro pues aquí voy a delinear chicas no los voy a pasar todo el delineado porque pues realmente este no no tiene mucha ciencia sólo voy a delinear y eso es todo voy a llevar a curar a lámpara chicas y ese va a ser el diseño final espero que les haya gustado y principalmente a ti sandra te mando un abrazo enorme hasta donde estás sé que no podemos vernos no podemos darnos el abrazo este pues personalmente sentirnos y vernos aquí físicamente pero virtualmente te mando un abrazo te mando las mejores vibras te mando todos los buenos deseos del mundo que ese bebé nazca con una tortota bajo el brazo como decimos aquí en méxico con toda la suerte del mundo pero ya tiene la ya tiene suerte desde ahorita al tener esa mamá tan bella y tan inteligente así es que pues que no me queda más que decirles chicas a todas ustedes muchísimas gracias gracias a las chicas que fueron mis cómplices las que están aquí las que me están apoyando muchas gracias dios me las amigas de verdad que es algo muy muy bonito para mí que me que yo les haya dicho les haya comentado y ustedes de volada hayan pues se podría decir que hayan reaccionado me hayan contestado y me hayan dicho rápido que sí eso no tiene precio chicas de verdad muchísimas gracias espero sandra que te haya gustado espero que que está que te animes un poquito que se con este colaborativo y pues les invito a ustedes que me están viendo que pasen a la cajita de descripción que vean los vídeos de mis compañeras los diseñitos para que vean qué es lo que se inventaron estas mujeres por favor porque seguramente hicieron algo unas cosas tan hermosas yo lo quiero creer y yo lo sé porque estaban súper ansiosas ya todas de que ya querían subir el vídeo así es que por favor pasen a verlas muchísimas gracias no olvides darle like no olvides suscribirte no olvides compartir y pues nos estamos viendo en el próximo vídeo nos estamos escuchando en el próximo vídeo las estoy leyendo chicas y pues qué más les puedo decir eso es todo muchas gracias y nos estamos escuchando muy 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 pronto besos hasta pronto chicas bye saludos sandra un beso enorme felicidades y